Bueno, mi nombre es Stephanie y junto con mi compañera Agustina desarrollamos Reconstruyendo la Ciudad para Levadura. Me gustaría comentar que gracias a experiencias anteriores en Media La Prado, de otros proyectos donde colaboramos y fuimos promotoras, encontramos este interés común que teníamos acerca de analizar la ciudad y a partir de la experimentación del paseo y de configurar herramientas lúdicas para tener visiones diferentes acerca de ella. Y en esta ocasión el tema era cómo acercar la ciudad a la infancia. Por un lado nos cuestionamos cuál es el rol de la infancia dentro de la ciudad y cómo poder acercar, apropiarnos de espacios que de alguna manera acerquen la ciudad a la infancia y la infancia a la ciudad. Y para esto desarrollamos el proyecto Reconstruyendo la Ciudad para reconstruir la idea de ciudad desde la infancia. Fue un proyecto muy bonito que duró un mes. Lo trabajamos con niñas y niños, 50 niñas y niños, del colegio del CEIP López de Vega, que está ubicado en San Isidro, junto con sus profesoras. La idea era salir a explorar y experimentar espacios a partir de herramientas lúdicas que nos dieran otra visión acerca de la ciudad. Y lo dividimos a partir de tres temas y cada tema lo dividimos una parte, una sesión, dentro del aula donde dialogábamos estos temas y fabricábamos herramientas que luego utilizaríamos en la siguiente sesión, donde saldríamos a explorar, junto con estas herramientas, los espacios cercanos a su colegio. La primera semana trabajamos la escala y el cuerpo. Hicimos herramientas con las manos, un manómetro, un piezómetro y un cuerpómetro. Y a partir de estas herramientas salimos a explorar una plaza que estaba cerca del colegio, donde empezamos a medir y a comparar las dimensiones de los elementos urbanos y hasta medir cosas que no habíamos pensado que se podían medir, como esta pendiente que había, donde juntaron todos sus cuerpos para poder dimensionar lo que es una colina para la infancia. La segunda semana trabajamos el tema del paisaje y la visión. Y lo que hicimos fue, a partir de estas herramientas, llevar la imaginación, llevar el paisaje imaginario de la infancia, en este caso fue el Parque de San Isidro, e incorporamos una ciudad de colores, una ciudad con animales, una ciudad donde podíamos identificar y explorar el parque desde la imaginación y hasta encontrar una isla de tesoro y cosas que no veríamos en un paseo habitual. La tercera semana trabajamos el tema de la movilidad, donde construimos artefactos que nos ayudaran a caminar de una manera más visible y donde nos sintiéramos seguros al caminar. En esta ocasión visitamos Mediala Prado porque la mayoría de los alumnos no conocía este espacio y también visitamos sus alrededores, caminamos por el paseo del Prado y al final estos artefactos nos sirvieron para apropiarnos de espacios construyendo una ciudad a partir de cajas de cartón y estos artefactos que ellos construyeron. Finalizamos este proceso de un mes con dos exposiciones, una que fue en el colegio donde dibujamos un mural colaborativo junto con las familias de esta ciudad para la infancia, a partir de las experiencias, qué es lo que nos queda y qué es la ciudad que queremos como niñas y niños. Y la otra exposición fue en Mediala Prado, donde fue una exposición efímera que fueron deconstruyendo y desbaratando las niñas y los niños a medida que exponíamos sus herramientas y se las iban llevando. Bueno, pues para mí y para Agustina fue una experiencia muy bonita que creemos que debe de seguir, debemos de incluir los colegios en los procesos artísticos porque es muy fácil y es muy bonito trabajar con la infancia y que es algo que no deberíamos dejar perder. Muchas gracias. 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 Gracias.